Es una cosa que nunca entendí. El jacobinismo, por ejemplo, fue siempre el enemigo como idea del orden tradicional y de las derechas tradicionales. El jacobinismo es muy igualitario, de ahí vienen muchas ideas. El jacobinismo es uniformizador, que era una lengua, un idioma, toda la misma ley para todas partes, todos los derechos iguales, y no sé por qué viven ahí. Esos conceptos de libres e iguales, por ejemplo, que se pueden discutir, obviamente, pero que la derecha sea la que defienda eso de libres e iguales, no por las palabras en sí, sino por lo que subyace detrás, esa especie de jacobinismo, no lo acabo de entender. Es una idea que puede ser defendida y que puede ser interesante, pero no sé por qué la derecha tiene que admitir esas cosas. Como principios de fundamento. No en la concepción, sino en la idea de que todos iguales, todas las mismas leyes, todos en el mismo idioma, todas las mismas leyes, ¿qué pasa si hay leyes en competencia?